Como siempre, un gusto recibir aquí al diputado Alfonso Ruiz Chico del Partido de Acción Nacional y hoy estrenando responsabilidad en el Poder Legislativo, la presidencia de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, pues ya desde hace más de 15 días tomamos esta nueva responsabilidad que el Pleno del Congreso nos ha otorgado de ser el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. ¿Tiene un poco que ver con que hay reacomodos en el Poder Legislativo porque algunos de los diputados se van de campaña? Bueno, es cierto que obedece a primero una situación muy personal de la diputada Karina Padilla después de un proceso interno, el solicitar al Grupo Parlamentario de Acción Nacional el poderse retirar de la Comisión de Hacienda, pero también obedece una gran responsabilidad que es el caso de una de las comisiones que más trabajo tiene, el que no se vaya a ver retrasado el trabajo y que se puedan continuar. ¿Y tú formabas parte de esa comisión? No, no formaba parte de la comisión. Llegas de fuera. Entonces, llegamos de manera inmediata convocando a comisión para primero ver todos los temas que estaban pendientes, sobre todo una gran responsabilidad en los informes de las auditorías practicadas a los municipios, en donde el compromiso principal es poder terminar ya con los municipios del avance de su ejercicio del 2012. De hecho, en la última reunión de comisión ya pudimos hacer los dictámenes de los informes de resultados de las auditorías practicadas con recursos de remo 33 y obra pública, ya del 2013, y poderlos empatar casi hasta el 2014 ya con la nueva responsabilidad de la auditoría de la OFS, conforme a las auditorías en cuanto a los resultados, que en este caso es un esquema novedoso y que la intención es que de 100 pesos que se tienen, se puedan auditar casi 30 pesos, o sea, más de un 30%, lo cual habla de un proyecto muy ambicioso y, por supuesto, el compromiso de la Comisión de Hacienda de así realizarlo. Y el gran debate que es traerlo a tiempo real, no ver la posibilidad de que no se estén revisando años pasados porque luego ya hay muy poco que corregir. Desgraciadamente no es una cuestión de esta legislatura, ya se trae un desfase desde hace varias legislaturas y vamos a tratar que en estos últimos meses que quedan ya de esta 62ª legislatura, tratar de encuadrar los ejercicios fiscales. Entiendo que el órgano de fiscalización pidió un respaldo financiero en este año para precisamente atender esto, ¿no? Es correcto. De hecho, una gran parte del presupuesto se va al OFS para tener un mayor personal, sobre todo en el tema de capacitación, tener todas las herramientas y los elementos técnicos para tener mejores auditorías. De hecho, dentro de los programas anuales de auditoría, pues bueno, se está ampliando esa facultad en el sentido que también se puedan hacer auditorías a los fideicomisos. Estas auditorías en base a resultados también es algo de suma importancia a los programas, a los proyectos dentro de los ejes de gobierno, tanto del Ejecutivo también como de la obra pública de los municipios. Habla de una fiscalización más real, ¿no? Una fiscalización más completa, pero también una capacitación del personal en donde puedan ser peritos forenses en temas muy específicos y que, bueno, no es un proyecto de trabajo a corto plazo, sino también a largo plazo, lo cual le pueda dar más solvencia y más solidez al propio órgano. Pero aparte se te cargó la chamba porque ahora les ha dado a los partidos solicitar en el Congreso a tus propios compañeros revisiones específicas, auditorías muy dirigidas a ciertos alcaldes. Bueno, sí, las auditorías específicas que se han dado en el caso del municipio de León, de San Miguel de Allende, en el caso del municipio de Irapuato, en donde el órgano... Pero tampoco hay un juego, todavía es que te pregunten que si el PAN pide una, el PRI pide otra, no con ánimo fiscalizador, sino hasta político, ahora en tiempo electoral. A final de cuentas, el órgano está preparado para poder realizar esas auditorías y tendrá que actuar conforme a lo que establece la ley de fiscalización y los procesos también que maneja nuestra propia Constitución. Pero yo creo que también le da mucha solidez a las propias administraciones municipales de saber al interior cómo se encuentran, pero también le da muchas solvencias al exterior, gracias a los gobernados, para que de esta manera, pues bueno, se puedan rendir cuentas de manera clara y como yo lo he mencionado, el que nada debe, nada teme y que no se tenga un temor a las auditorías, sino que al contrario se vea como un reforzamiento también al trabajo que se está realizando. Dos de esos alcaldes ya pidieron licencia, la alcaldesa de León y la alcaldesa de Miguel Allende. El de Irapuato sigue ahí. ¿Esto estará listo antes de que concluya el proceso electoral, antes incluso de que terminen los mandatos de estas administraciones? Bueno, voy a hacer una comparación como lo declaraba el propio Secretario de Desarrollo Social y Humano, que comentaba que los programas no se detienen, solamente que no se van a poder publicitar en este periodo electoral. Lo mismo pasa con las auditorías. Independientemente de que se hayan solicitado licencias o que sea un proceso electoral, estas tienen que concluirse, tienen que hacer conforme a derecho, conforme a ley y se tiene que entregar un resultado que esperemos que en tiempo y forma también sea muy adecuado, sobre todo por la expectativa que ha generado no solamente los medios, sino también lo más importante, las cuentas hacia la población. Claro, sí. No tendría mucho sentido andarla sacando después. Oye, por otra parte, recta final, último periodo de sesiones. ¿Qué hay para esta legislatura todavía en estos meses que se viene? Bueno, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguimos comprometidos con temas que creemos que son de importancia para la ciudadanía. Hace unos días en la Comisión de Justicia se ha estado analizando el tema de la usurpación de la identidad, que creemos que es un tema muy adecuado, porque se ha dado la usurpación en el tema de afectaciones económicas cuando usurpan la identidad con el tema de las tarjetas de crédito o de débito, pero que también se utiliza con fines académicos, en los títulos, en los certificados o bien para la prestación de algún servicio en el caso de las cuestiones médicas. Entonces, los diputados de Acción Nacional hemos propuesto un nuevo delito, usurpación de identidad, en donde se pueda contemplar todos estos elementos del tipo, con sanciones adecuadas, con punibilidades de uno a cinco años, incluso agravantes, cuando se utilicen también los conocimientos de informática o bien cuando se tenga algún parecido en el rasgo genético. Entonces, de esta manera estamos tomando en cuenta las inquietudes de la ciudadanía, para generar, en este caso, reformas o leyes que permitan tener también mejor calidad de vida a los habitantes del Estado de Guanajuato. Y un caso de ellos también es que hace poco tiempo presentamos diputados de Acción Nacional reformas a la Ley del Trabajo, en donde prohibimos que al final de alguna administración, ya sea estatal, municipal o del propio Congreso, que se tengan que generar bonos. Y esto también preocupados y ocupados por la protección de los recursos públicos, tanto de un municipio como del Estado y, ¿por qué no?, también del propio Congreso, poniendo los diputados, en este caso de la 62ª legislatura, el ejemplo de que los recursos deben de ser bien cuidados, pero también bien aplicados. Muy bien, Pancho. Entonces, termina la tambor patiente. Pues tenemos que terminar con esa misma responsabilidad y con ese mismo entusiasmo como iniciamos. Yo siempre lo he mencionado contigo y cuando me da la oportunidad... ¿El tema de muchos diputados suplentes en estos días no va a bajar el ritmo? No debe de bajar el ritmo. Hay el compromiso de que los compañeros que vayan a entrar, los suplentes, se puedan empapar de manera pronta con todos estos temas y, precisamente, por eso estamos reforzando el trabajo para poder alcanzar a terminar este periodo ordinario. Y, como les digo, el gusto por ser diputado dura tres años, la vergüenza toda la vida. Entonces, es una responsabilidad también que le tenemos que dar a todos los ciudadanos que, pues, confiaron en nosotros. Te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ustedes, a la auditoría. Además, sí, bueno, yo creo que vamos a tener que verte pronto para ver cómo caminan estos auditorios, ¿no? Seguiremos pendientes. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diputado Alfonso Ruiz Chico, del Partido de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Continuamos. No se vaya en unos momentos más el dirigente nacional del Frente Juvenil del PRI.